Gracias por ver el video Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar el tiempo y el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada Pensaba nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo son tus labios que encienden mi piel Hoy hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra de amor, tiene otra dimensión Día y noche pido al cielo por los dos Todo es tan claro, es a ti a quien yo amo Te volviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer Ahora solo son tus labios que encienden mi piel Hoy hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Hoy hay dudas aquí, el miedo se fue de mí